Muy buenas y divertidas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Directamente desde la original Mesa Redonda, estos muchachos van a cantar una canción que lleva por nombre El Mojado Sentenciado. En el acordeón tenemos al señor Guadalupe Martínez, el bajo sexto Ismael Rivas y la tremenda voz de don Gonzalo Garza. Canciones de la internacional Dueto Estrella y dice así más o menos. ¡Adelante! ¿Qué lejos de la frontera de que el amor de mi vida? ¿Qué lejos de la frontera de que el amor de mi vida? Cuando anduve de mojado en tierra desconocida. A Dino Macal y Pornia llegamos en aquel día. ¡A trabajar en la frontera de que el amor de mi vida era el trabajo que había! ¡A trabajar en la frontera de que el amor de mi vida era el trabajo que había! Pero una tarde, el domingo, a otro pueblo fui a pasear, para entrar a una cantina, ahí en mi triste final, estaba la migración, y ahí me logró agarrar. Me agarró la migración y a la cárcel me llevaron, después que me dieron corte a mi patria me mandaron. Quisiera volverme a ir, pero ya estoy sentenciado. Cinco años iría a la cárcel si me agarran de mocado. No más los recuerdos quedan de aquella grande aventura, cuando la tuve en mis brazos, entre la fruta madura, sus ojitos me miraban con infinita ternura. Y ahí quedó para todos ustedes. Muy bien muchachos.